¿Qué hacen? ¡Ey, ey, ey! ¿Pero qué hacete el logo? Voy a cambiar de canal, a ver qué están diciendo, ¿vale? No sé por qué me estás marcando en rojo si no eres tú, ¿eh? No sé... Pero por ahí sí es el ruido de... ...de la gallina, ¿vale? ¿Estoy arriba? ¿Eso es usted el que se están sonando los huesos, eso? Sí, arriba soy yo Es que no sé cómo salir de aquí, madre Estoy atrapado, ¿vale? ¿Pero que estás en el sótano? No, de esta zona, de la casa, pero... O sea, como entre... ...en donde matamos a la almeja y a este... ...y la casa, no sé salir de aquí ¿Esta puerta la has abierto tú, la del jardín? Mira... Aquí sí ¿Eso soy yo, madre? ¿Y dónde está el Axios? Seguiré abajo seguro, el retrasado ese, que no sé ni cómo salir Pues no lo sé ¡Eh! ¡Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, Nefa! Está afuera, por donde tú saliste antes No sé cómo ir ahí, ¿dónde está el camión? El pick-up ¡Laxus! ¡Laxus! ¡Te han visto! ¡Te han visto! ¡Corre, corre! ¡Te han visto! ¡Te han visto! ¡Te han visto! ¡Corre! Voy a ver qué dicen Pero te han visto, ¿eh? Ahí viene, mira Ahí viene, mira Tiene que estar por aquí Lo vi correr para acá, Nefa Oye, Nexus, ¿tú sabes que cuando entras al canal suena, no? Tío, pregunto, ¿eh? Hola, ¿qué tal, Nexus? No sé quién es Nexus, bro Ah No sé en quién hablo está hablando, la verdad, amigo No, vale, vale, perdón Bueno, Ken, por lo que te decía, tío ¡Qué mal me cae en Nexus, tío! Estoy dentro de la casa, ¿eh? A mí también, tío No, pero vente para acá No, pero vente para acá Sí, ¿verdad? Nefa, que está aquí, bro Hay más salidas también, ¿eh, Ken? Sí, pero aquí no ¿Quién está hablando? No me trate, no me trate de... ¿De qué? De cambiar mi pensamiento ¿Tú qué? Escucha, escucha, Lexus Bro, no puedo hacer nada Escúchame, escúchame Te va a estar cambiando otro lado aquí Tienes que pillar otra salida, ¿vale? Porque van a venir los dos aquí a campearte O sea, pilla, te tiras por el... Por el pozo que hay ahí A la de tu izquierda Ajá Y ya está Y te vas a buscar otra salida Porque van a estar cambiando ahí todo el rato O sea, la idea es que... ¿A ver qué dicen? La rata No se vale, Nexus se está entrando y le está diciendo todo, mae ¿Qué dice Ken? Nexon le está diciendo todo ¿Que le estoy diciendo qué? ¿Por qué entras y te vas? Entonces del Discord Si vuelves a entrar, te quedas Para ver qué dicen Los dos lados Bueno, no, si no te vas, va al otro lado Ken, cómeme la polla, tío Cómeme la polla, Ken Un ratito, ¿vale? Y para bajar ahí Tienes que bajar después de estar dentro de la casa, ¿no? Deba a mute, se lo llamo por WhatsApp Mira a darle sangre al abuelo Si, me va a darle sangre a este abuelo Bro, le van a dar sangre al abuelo Cuidado, eh, laxus Ahí mira, ves Voy a darle a otro canal Si escuchas algo así, después se está arrastrando Se está arrastrando O algo así, yo qué sé ¿Y Alakso sabe que le fuimos a dar sangre? Porque el sapo este le fue así A ver, a ver, que sale literalmente Arriba en la pantalla que le ha dado sangre al abuelo O sea, ahí sale para vosotros y para él O sea, no hace falta que le diga eso, imbécil Ya lo ve en la pantalla suya Bobo Sapo O sea, no hace falta que le diga eso